Ese empeño de la izquierda tiene varias consecuencias. Una es, al menos en España, lleva más de 30 años quitando contenido a la enseñanza, es decir, desprestigiando la enseñanza como transmisora de contenidos, de conocimiento, y sustituyéndola por una enseñanza cuyo propósito es la socialización, es la evitar discriminación, etcétera, como si el conocimiento fuera incompatible con ser de izquierdas, que tampoco veo yo por qué, y luego introduciendo cuestiones ideológicas en cualquier lado, en cualquier parte. Hace 15 años tuvimos en España un gran debate porque el gobierno socialista de entonces quería introducir, y llegó a introducir, una asignatura llamada cultura cívica, no sé qué, que era pensamiento políticamente correcto a grifo abierto. Lo malo es que eso ahora no solamente está en una asignatura, sino que aparece en todas las asignaturas. El otro día ahora están cambiando los programas de enseñanza nacionales en España, y uno, por ejemplo, introducía perspectiva de género en las matemáticas, es una cosa que es difícil de concebir, es decir, que al final termina apareciendo eso en todas las asignaturas.